Me extrañó que Alex no estuviera aquí para partir el pastel con nosotros. ¿Por qué no vino? ¿Tú sabes? Jefa Bela, Abella dime qué está pasando. ¿No quiere verme? ¿No quiere hablar conmigo? Me pidió que no lo molestara, que lo dejara solo. Híjole, jefa Bela. Es que está celoso de Lorenzo. Me vio llegando con él a los separos. ¿Por qué precisamente yo? Qué buenas preguntas, caray. No sé, quizás sea porque... Quizás sea porque tú me recuerdas mucho a mí cuando era joven. Mira, cuando me casé con mi difunta esposa, yo tampoco tenía un centavo, no tenía dinero, nadie confiaba en mí, nadie me dio una oportunidad. Poco a poco me fui haciendo y yo solito llegué a ser la persona que soy. Sí, quizás sea por eso. Sí, quizás sea por eso, ¿no? No tiene nada que ver con mi mamá. Bueno, no, sí, claro que tiene que ver con tu mamá, porque tu mamá es una persona a quien... O sea, a quien quiero mucho. Siento un gran aprecio por ella. Ya. Usted dice que confía en mí, ¿no? ¿Eh? Pues entonces quizás tenga chance de que me diga la verdad. ¿Qué fue lo que hubo entre mi mamá y usted? Me siento avergonzado, Gracia, muy avergonzado de... haber pasado una noche en esa celda oscura, maldoliente, como si fuera un criminal. Y luego salí de ahí con tan mala energía que... pues que por eso no fui al cumpleaños de Pepe, para no contaminar a nadie con mi mala vida. No digas eso, si tú no hiciste nada malo, Alex. Lo que hiciste fue defender a tu mujer. Pues ahora ni siquiera sé si eso valió la pena. Ya no sé si realmente Isabela quiere que la libre de Lorenzo, o si soy solo una piedra en el zapato para todas las cosas que ella quiere hacer. No, 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 por favor, no digas eso, no digas eso. Mira, Gracia, tú eres su amiga. Pero también te considero muy mi amiga. Y todo lo que te estoy diciendo es como mi amiga. Por favor, no le vayas a decir nada, Isabela, de lo que te estoy diciendo, de cómo me siento. Claro que no. Podríamos decir que Alex tuvo la gran fortuna de que Isabela lo eligiera él. Eso sí te lo puedo asegurar. Sí sucedió como yo se lo estoy diciendo o ese romance surgió cuando ya mi mamá estaba casada con mi papá. Te pido un favor, Rafael, no... Ya no me hagas más preguntas, de verdad. No se preocupe, don Lorenzo, yo no voy a tomar partido. ¿Y sabe por qué? Porque yo sé lo que se siente. Ver a la mujer que uno ama es que te haga menos y se decida por otro. La diferencia es que usted pudo irse bien lejos por muchos años y yo... Pues yo me quedé aquí padeciéndolo día tras día todavía y lo estoy padeciendo todavía. Gracias por... Hacerme sentir viva. Oh, oh. Oh, no, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dejamos las luces del camión encendidas. ¿Qué? Se acaban de apagar. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Nos quedamos sin batería. ¿Nos llamas? No, Rafa, Rafa. Le voy a pedir que venga con mi camioneta, le pasamos corriente, está simple. Perfecto, ¿sabes qué? Yo le voy a llamar a mis hijos... Venga. Para avisarles que llegó más tarde. Sí, sí, ahorita no nos tardamos. Quiero que se vayan a preocupar. Oye, no tengo señal. A ver. ¿Tú tienes? No, yo tampoco. ¿Es mi papá? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. Bien, contéstale mientras le hablo a mi hermano para que venga a ayudar. Bueno, papá. Mi amor, hasta que respondes, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Sí, no te preocupes. Están perfecto, acaban de terminar de cenar y ya van a acostarse. Papá, Susy. Susy no se va a dormir hasta que le lea su cuento. Yo se lo prometí, pero ¿sabes qué? Me voy a tardar un par de horas en regresar. Mi amor, tú no te preocupes. Yo me encargo de leerle su cuento a mi hermosísima nieta, ¿sí? ¡Ay, se me acabó la pila! Sí, dijiste que estamos aquí. ¿Eh? ¿Viene a ayudarnos? No. No, le dije que tú ya lo estabas resolviendo. No, no, no agarro señal. Se me acabó la pila. Paola, nos ayudamos, ¿qué vamos a hacer? No, yo no. Bueno, pues en el food truck hay comida y... y tengo unas mantas muy calientitas. Bueno, nos resignamos y... y nos quedamos aquí. ¿Qué increíblemente hermosa eres? ¿Verdad? Tu mirada, tu... tu boca, tu... tu... toda completita, tu... Tú también eres muy atractiva. Tu abrazo, la luz para mi día. Me sobran las palabras para esta melodía. Me siento tan contento... ¿Será que no hay palabras cuando me miras? No, no, no estoy bien. Paola no llegó a dormir y no sé dónde está. Ay, pero nos dijo Lorenzo que estaba todo bien. Seguro llega nada, ya verá. Tú los acompañaste a ese lugar, ¿verdad? Sí, sí, ¿por? ¿Por qué Lorenzo me dijo que regresó a ese lugar? Precisamente, y quiero... Yo no voy a estar tranquilo hasta que no localizarla. ¿No tendrás la ubicación? Sí. Voy a involucrarme personalmente en la compañía a partir de hoy. Entonces, ustedes a lo suyo, por favor. El negocio con los asiáticos básicamente consistiría de hacer una unión... Natalia, Natalia. Claro, dime. Perdón la interrupción. Te pediría que, por favor, empieces desde el principio. ¿De verdad, Lorenzo? Lo consideras necesario. Llevábamos más de media hora aquí, pero si quieres, con todo gusto te puedo poner al día en privado cuando terminemos la junta. No, 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 muchísimas gracias, ¿no? Empiezas desde el principio ahora y ya vamos entrando en sintonía. ¿Sí? Por favor. Claro, será un gusto. Qué amable. Me voy de la casa, Isabela. Necesito tomarme unos días para pensar. No me lo puedo creer. ¿Te acostaste con este tipo? ¿Y cómo me pudiste ver la cara de esta manera? Estuve toda la noche en vela preguntándome dónde podrías estar y tú estabas aquí con este individuo. ¿Sabes lo humillante que es eso para mí? Roslando. Dime una cosa, Paula, y dime la verdad. ¿Tienes algo con este tipo? Llegué yo. Estaba... Este... Después el food truck se quedó sin batería. Claro. Y ya no pudimos regresar, no. ¿Y por qué no le dijiste a Lorenzo que veniera por ti? ¿O por qué no me llamaste a mí primero? Por favor, Paula, deja de inventar excusas. Me da mucho gusto que estés bien. ¿Tienes cablecitos en tu carro para pasarle corriente al camión? Por supuesto que sí. ¿O te crees que iba a dejar a Paula contigo? Al ver cómo te comportabas, me llegó a tomar la decisión de empezar a trabajar en la compañía hoy mismo. Ah. Te quiero tener mucho más vigiladita. Sí. Me da mucho gusto, Lorenzo. En realidad estoy segura de que vamos a hacer una gran dupla, tal como lo éramos Paula y yo antes de su retiro temporal. Sí, por supuesto. Claro. Bueno, ¿y cómo vas con la venta del terreno? Bien, muy bien. De hecho, ya tengo listos todos los documentos. Solo falta que los firmen en ambas partes. Bien, entonces, llévalos a Lagos de San Juan, así lo firmamos. ¿Te vienes conmigo o te quedas con él? ¿Te arrepientes de lo que pasó? No, 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 Pepe, no me arrepiento. Lo que tú y yo vivimos siempre es muy bonito. Sí. Pero tenemos que volver a la realidad. No. Tú estás por casarte. Yo solo quiero hacer lo mejor para mis hijos. Pues yo también. Yo también, Paula. Si decido continuar con mi matrimonio, va a ser por el bien de mis hijos. Esa es la realidad, es la única realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!